¿Usted mantiene en este momento una relación con la ex de la diadora Tatiana? Bueno, esas cosas son personales, la verdad, yo no lo voy a decir acá. ¿A eso se refiere en la nota o a qué se refería para que entendamos? Porque usted en la nota dice una cosa y aquí presente dice otra, para que lo entendamos. Jorge, por favor, ¿se anima a decir la verdad o no? Voy a ser sincero, ya creo que ya está clara la cosa. Me alegra él que ya está haciendo su vida, ya no me va a perseguir. Entonces yo solamente quiero decirle que por el momento voy a ser sincero, yo soy un varón. Nos estamos conociendo, nos estamos conociendo más. Todavía no nos hemos arreglado ni nada, todo con el tiempo. ¿Se frecuentan, sí? Claro, claro que sí nos frecuentamos, no hay por qué decir que no. Ella va al entreno, en algunos momentos almorzaré. ¿A eso se refiere en la nota que a Rubén compartiendo con usted 24 horas no le va a gustar ver eso? Claro, no, no creo que le guste, pero ahora ya que está con Isamar, yo creo que ya no le va a parecer nada. Ya hizo su vida, yo hago mi vida y felices los cuatro. Entonces, ¿está dispuesto, si está todo claro y cada uno comienza a hacer su vida, a realizar una nota donde ambos estén 24 horas juntos? No, la verdad que no, prefiero renunciar. Bueno, igual Rubén va a renunciar, renunciamos los dos, es preferible a estar juntos. Pero, la verdad que, aparte, yo he estado con él y no es bonito con él, la verdad, es para que todo el día me hable Calle 7, Calle 7, Calle 7 y nada más. Pero eso, no decía antes cuando eran mejores amigos, ¿por qué ahora hay estas críticas hacia Rubén? Es que pasa, no voy a hablar del tema, pero solamente que no hay por qué estar juntos, ya no vamos a ser amigos, no lo vamos a hacer nunca más. No hay que declarar, no hay que hablar, ya está todo hecho, ya nos ensuciaron y listo, yo estoy con lo sucio y... ¿Quién lo ensució, Jorge? Bueno, es que... no voy a hablar más del tema.